Todo lo que nosotros intentamos dar como escuelas son puertas por abrirse. Tratar de ampliar las posibilidades de cada uno como persona, como actor, como contador, como ser humano, como quiera, y abrir un camino hacia la inspiración. Encontramos en Improvisual como una técnica distinta, sobre todo porque sabemos que lo importante cuando tú vas a desarrollar una competencia blanda es la exposición. Si tú no te expones o no expones esa competencia no la vas a lograr desarrollar. Realmente el tema está en encontrar una manera disruptiva para transformar la forma en que piensan las personas. Abandonamos todo eso que nos bloquea como seres creativos y nos permitimos escuchar al otro lo que me dice y poder inmediatamente tomar una decisión en el instante. Tener ese estado de alerta, de escucha, de poder saber que el error es una alta posibilidad dentro del juego y aún así actuar. Y la verdad con Improvisual vemos que podemos trabajar procesos que no solamente te llenan a nivel de la organización, sino que te permiten transformarte como persona. Yo creo que lo que me queda a mí es apoyarme en la gente, en las demás personas y escucharlo. Es ponerse un poco a los pies del otro y así entender ese entorno y crear algo que va a ser interesante y entretenido. Buscamos el estado, como decía ahorita de flujo, en el que no estamos buscando el control sobre las cosas, no estamos buscando saber perfectamente cómo hacer las cosas y dominarlas, sino al contrario, estamos buscando una tranquilidad en el no saber. Estamos buscando una tranquilidad en lanzarse al vacío. Si falla, sea feliz. Yo describiría Improvisual como conocimiento y diversión, o sea es como la mezcla perfecta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!